Esta semana en Cámara Testigo Hablamos de servicios sexuales La reina de todo, que es por supuesto la cama A esto está dirigido todo y de esto se dirige todo ¿Qué es lo que trae a la mujer? Se ven atraídos por el tema del masaje y por la oferta sexual también Trato de que la chica pase el mejor momento de su vida Hay diferentes tipos de shows acá, ¿verdad? Sí, tenemos la jaula, nos juntamos todas y nos hacemos mismos La plata grande está después de la medianoche Que todo el país canta sus canciones ¡Sorte! ¡Gracias! Nos queremos mucho aguante el folclore uruguayo